Hola a todos, soy Jenny y el día de hoy les voy a preparar una riquísima pachamanca a la olla. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aji colorado, pimienta, comino, ajos, habas, camote, oca, choclo, papa, yuca, pollo, carne, chancho, cerveza negra, chicha de jora, y las hierbitas, que es muña, culantro, chincho, y hierbabuena, y sal al gusto. Vamos a comenzar con la preparación. Acá vamos a preparar carne de chancho, cerdo, carne de res, y pollo. Entonces vamos a echarle los condimentos, le vamos a echar con vino al gusto, pimienta al gusto, ajos, 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 ajos. Entonces vamos a metar con toda la carne y el pollo. le vamos a echar también la sal al gusto y todo así bien mezclado entonces vamos a licuar las hierbas esta es la hierbabuena, la moña, el chinchón y el culato vamos a licuar con la chicha de jorda también le vamos a aumentar la cerveza negra de ahí ya de haber licuado todo esto lo vamos a echar acá igual que el ají colgado también este de acá lo vamos a dejar a que tome punto más o menos una media hora de ahí ya lo vamos a sellar entonces media hora que repose le echamos todo lo que hemos licuado ahora voy a ya que el aceite está caliente voy a comenzar a sellar las carnes y así lo vamos a hacer todo bien selladito luego de haber sellado ya la carne lo que vamos a hacer ya vamos a prender y así lo vamos a poner en la caña esta olla si ustedes tienen olla de barro también lo pueden hacer en una olla de barro no hay problema entonces en la parte de abajo le vamos a poner estas panquitas de choclo es para que la carne no se vaya a pegar así lo vamos a colocar así Ya lo que hemos licuado, ahí está, ya vamos a ir echando un poquito. Y luego de ahí le vamos a incorporar. Y de lo que sea frito, de lo que sea sellado las carnes, se echa todo el aceitito también. Se pone un poquito más de hojitas. Con la chamaca vamos a preparar un rojotito para acompañarlo. Entonces vamos a echar un poquito de aceite acá. Vamos a sofreír. Acá el rocoto, ajo, cebolla. Una ramita nomás de hierbabuena y una ramita de chincha. Vamos a sofreír. Acá está cocinando ya la pachamanca por espacio de hora y media. A término medio nos lo ponen. No le pongan todo el fuego. Para que no se les vaya a quemar. Si de repente se les está secando, le echan un poquito de agüita. Nada más. Pero tienen que estar bien tapaditos. Luego ya vamos a pasar a hacer el rocoto. Todo lo que ya hemos sofrito lo vamos a echar a la licuadora. Con un poquito de queso. Un poquito de sal. Un poquito de aceite. Y un poquito de cerveza. Ya está. Y este لم ten descarglado un poco de aceite de panca. La pecha de manca ya está ya, yo ya lo he separado con las papitas, la alchoplo, pues vamos a servir nada más. Ha salido jugosito de acá, ustedes pueden verlo, está jugosito. El plato ya está terminado, espero que les agrade y no olviden de comentar, de suscribirse y darle me gusta. Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny. Chao.